Chisme, 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 miren las imágenes hablan por sí sola, por fin Quetzalito tiene su boliviana, ya que no se le hizo con Laime, Quetzalito el ex MVP de Laime, el que ya no le tira monedas, ya no la ha apoyado más, ahora tiene a esta chica boliviana que se llama Amy, ella también cuenta con un millón y algo de seguidores por ahí en TikTok, hoy estuvieron haciendo un live y dicen que su relación no es ningún show, ni una telenovela, que lo de ellos es real, que están contentos y felices, Amy dice que dentro de dos meses regresa a Bolivia y que va a llevar a Quetzalito a pasear a Bolivia, ustedes que opinan de esta relación, será que se irán a casar en un futuro, aunque el dice que tienen que esperar porque es muy pronto para casarse, que opinas de esto, aunque también muchos suscriptores de Quetzalito todavía le dicen Laime, 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 pero el dice que lo pasado pisado, que ya ni recuerda nada. Bueno, ya, tanto problema se hacen por un beso, tanto problema se hacen por un beso, gente, en serio, ya, ¿qué más van a decir ahora? ¿Qué gente más envidiosa de este? Ahora comenten, pues comenten, comenten. Lo que nosotros estamos conviviendo es algo real, no es fake, ni es este, como falso, no es show para llamar la atención o por crear publicidad o creabilidad, o sea, no, lo nuestro es real, o sea, no tenemos prisa, no tenemos nada, nadie nos está corriendo a hacer esto o lo otro, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.